Metiéndote a muchísima presión, en fin, no dejando de expresarte, quitándote los derechos, no cumpliendo el convenio bajo que ya tienen de por sí y bueno, pues es una cuestión de dignidad ya. Es eso que por 670 euros no merece la pena al final. Dices, estoy perdiendo la salud a nivel mental y en realidad pues no me cumple la verdad. A ver, sí que es cierto que la gente tiene mucho miedo. Vivimos bajo esa presión del miedo, sobre todo aquí, y no se animan. Entonces no, no ha habido mucho apoyo.